El pasado 27 de febrero, por una denuncia falsa y anónima vía Gmail, se retuvo en Guatemala el avión de matrícula americana que utiliza Mi Familia, comprado en el año 2004 y cancelado con un préstamo bancario hace ya muchos años. Hemos entregado a las autoridades del Ministerio Público de la República de Guatemala todos los documentos actualizados que acreditan la propiedad legítima de dicha aeronave. Igualmente, las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica, entre ellas el Departamento del Comercio, la Administración Federal de Aviación, FAA, el Homeland Security, han informado que este avión tiene todos sus papeles en regla y se encuentra libre de todas las restricciones. Pero sorpresivamente las autoridades de Guatemala continúan dilatando injustificadamente y sin razón la entrega del avión a sus legítimos dueños. Tanto el Ministerio Público de Guatemala como el Presidente Alejandro Yamatey deben ser conscientes que este tipo de acciones ilegales son vistas internacionalmente como atentados a la seguridad jurídica y eso afecta a las inversiones, pilar fundamental de la democracia y el delirio proceso. No es de nuestro interés el involucrar al Estado de Guatemala en nuestras legítimas reclamaciones jurídicas. Sin embargo, estamos dispuestos a proceder legalmente en Guatemala, Panamá, Estados Unidos o en los organismos internacionales si no nos respetan nuestros legítimos derechos. Confiamos en la justicia guatemalteca y consideramos que han sido sorprendidos en su buena fe y que garantizarán prontamente nuestros legítimos derechos. ¡Gracias!